Ya se ha hablado de cómo vamos a proceder también ese día. No solamente es con echar golquetas y escombros y cerrar las vías. No solamente es eso. ¿Verdad? Directamente con las comitivas, con los buses que van a llegar allá, los vecinos ya han hablado de qué van a hacer. Si este hecho se da el día de mañana, inmediatamente deberían de ser apresados estos instigadores, porque ya han dicho que van a bloquear, ya han dicho que van a manejar escombros, ya han dicho que incluso, incluso, si viene la policía, van a apedrear los buses. ¿Dónde creen que estos están? La ciudad del Alto no es tierra de nadie. Tienen que saber respetar. Y por esa razón le pedimos a la policía tomar acciones. No entienden estos disques dirigentes que simplemente buscan y tienen apetitos personales. Seguramente deben querer ser candidatos. Así como el señor Salvador Quispe quiere ser subalcalde. Ellos piensan que en la ciudad del Alto se puede hacer cualquier cosa y se puede imponer a la alcaldesa. Y no es así. La alcaldesa tiene toda la tuición de nombrar a sus subalcaldes. Está en la ley, está en la norma.